Yo te quise y yo te quiero Y por siempre te querré Te quiero como nadie te ha querido Te quiero como nadie te querrá No creas que son solo palabritas Que se dice nada más Te quiero tanto y tanto que aunque lejos Mi calor te quemará No pensemos cosas grises para que acertemos sufrir Que españemos nuestro cielo con alguna nube gris Cuando los amores llegaron a mi vida Cuando las ricas se alejaron en mi techo Fuiste tú Me traje este espíritu en belleza Me diste tu amor Amor dentro de mi alma lo convertí en inspiración Luego se hicieron canciones que me dije Para hacerte perdida Cuando tu cariño llegue hasta tu cuerpo Déjalo pasar Vénale el consuelo de besar en tu boca Una noche amor Dime que me quieres Vuelveme a besar Y al calor a tu beso Tus ojos traviesos Me verán llorar Y al ser más jardines De mi pensamiento Lo deseo en rosas Y al triste recuerdo De la noche aquella Quiero retornar Cuando mi cariño Te va a empezar Yo estaré contigo Para ganar este abrigo Y querer irte mal En el correr de los días Aquel amor tan grande que se hizo Al tamaño de un gran universo Te he amado ¿Cuánto te he amado? De una mañana hermosa te pedí Que aparte de todo el gran amor Que alguna vez me hubieras demostrado Que fueras algo más Con mi canción Algo más Yo cuánto te he dicho Yo cuánto te he dicho Muy cerca a tu oído La gran inspiración Que tengo para ti Yo cuánto te he dicho Que te amo Que te amo Tanto, tanto Y que solo espero el día En que tú seas para mí Quiero la vida mayor Para entregarte el corazón Para entregarte el corazón Así como es Tú oyes tu recono Una canción acompañada De un rato Una canción acompañada De un rato De un rato La preciosa La luna Estrada agradecido De un rato De un rato De un rato Quiero Por raíces de luz Entra a través del grito Y queda vendido de tu gloria Por todo el grito Y de aquel cielo oscuro limpio Todas las cosas que ahora viven en mi corazón Gracias, agradezco tu mentir Por haber hecho sentir Que me amas, que me adoras Y que piensas mucho en mí Gracias, aunque sé que no me quieres Y que nada es verdad Pero en mí tú te quieres alegrar mi soledad Antes que te hubiera conocido Nunca había yo sentido Lo que era un gran amor Pero hoy que te siento aquí conmigo De alegría solo vivo Con mentiras Que amas Mi sufrir Porque a su corazón llegue mi canto Mis besos cuarta estas lleguen hasta las grietas formadas de metal y de granito Del corazón de la mujer ingrata que a veces me mata Pero que tiene un cuerpo muy bonito Porque con creces mi tación me pague Vamos Porque me embriague con el divino en el tarde esos besos Y no olvidarla jamás Aunque quiera olvidarte Ha de ser imposible Por los gratos recuerdos Que tu amor me dio Tus cariños Tus cariños serán El canto más terrible Por lo mucho que sufro Por lo mucho que sufro Por lo mucho que sufro A legado de mí A legado de mí Que nos pasamos a tiempo Si te querías volver Siempre pensaba en mi padre En tus hermanos padres Que mi santa mi cristito Te adorando de él Ven llorarte en los caminos Guíame siempre por el bien Y que yo nunca me olvidé 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 No me perdone el amor Porque olvidé Porque olvidé La felicidad Y que yo nunca me olvidé Y que yo nunca me olvidé Y que yo nunca me olvidé Música Y cuando vengas se acabó el carabón, me mando a hablar tomarme a un carabón Desde el día en que nos casamos, hasta la fecha está bajando Pero yo sé que no estoy dispuesto, va a empezar de vivir En el campo mundial, me mando al pueblo y echando Y cuando vengas se acabó el carabón, me mando al pueblo a tomarme a un carabón Desde el pueblo hoy día, voy a leer arco de la mamía Desde el pueblo hoy día, voy a leer arco de la mamía O sea, yo voy a leer arco de la mamía Desde el pueblo hoy día, voy a leer arco de la mamía ¡Gracias!